y bueno señores estamos nuevamente aquí en la ciudad de panchimalco te saludo chepe tuber junto a batman como estamos hoy venimos en una misión especial verdad a qué venimos batman fíjate que el día de hoy le traemos bueno mucha bendición a rosarito y a la mamá a pedro también como es la canasta le traemos unos regalitos porque como sabemos ella cumplió años no hemos venido el día de su cumpleaños pero le traemos unos presentes para acá y aparte de eso le traemos un pastelito también para que la niña pueda disfrutarlo así que no se queden con esta sorpresa y síganos verdad buenas y bueno señores estamos justamente acá ya en la casa de rosarito nos venimos con triples sorpresas y así es gracias a dios por habernos permitido llegar acá este el día de hoy como ustedes pueden ver ahí ya vieron algunas de las imágenes le traemos ciertos presentes a rosarito ya que como sabemos la niña cumplió años hace unos días entonces aparte de eso de los regalitos el pastel también le queríamos traer su canasta a doña ceci verdad la canasta que es la que se dio la solidaria y la navideña del youtubero salvadoreño y así es tal cual como dice batman verdad desde cada año con año ustedes saben de que ya es tradición aquí en youtubero salvadoreño ir a entregar todas las canastas navideñas verdad y el día de ahora como niña ceci se sumó a nuestros casos de ayuda pues a ella la hemos considerado también en esta gira de canastas navideñas pero no solamente venimos por eso así como dijo cuando venimos por el cumpleaños de rosarito y también este folder que ven aquí justamente aquí traemos una copia de todas las cuentas de que normalmente habíamos hablado se recuerda el folder que siempre verdad entonces si se fija acá cámara por favor aquí está todas las facturas de todas las cosas y todo lo que se hizo esta copia más que todo es para que le quede a usted ya constar pues de todo el trabajo que hicimos verdad entonces guárdalo ahí en un lugar seguro verdad ese es su respaldo de todo lo que se hizo como su escritura no y realmente agradecer a todos los amigos verdad que hicieron posible todo el proyecto de del gallinero verdad y todo este proyecto pues de de vida de de niña ceci verdad verdad que creo que ha sido la sorpresa del año para usted incluso el techo pues también es algo que yo no tenía verdad para sobrevivir con mis hijos desde que me encontré con don jen don jason verdad mi vida cambió todo fue totalmente diferente ya fueron menos las aflicciones que yo he obtenido hoy en este año pues el año nuevo el año viejo como dice uno verdad algo le deja ahora gracias a dios me ha dejado la casa me ha dejado el trabajo que es el gallinero pues algo que yo no tenía y que sola nunca lo hubiera logrado hacer porque se requería de mucho dinero para pagar obre mano comprar todo el material tanto como de la casa del gallinero yo estoy bien agradecida con con don jason y todas las personas que desde fuera del país pues me han ayudado me han dado una gran ayuda para que mi vida totalmente sea diferente al lado de mis hijos poder aprovechar la verdad yo seguir en adelante con este trabajo que ellos me han dejado que es algo que como les digo no lo hubiera llegado a obtener sola que pasaba nada más con las 20 citas que pasaba de la casa ahora con esto ya es diferente porque es algo que tengo que darle uso el dinero no malgastarlo cuando compro vaya saque los primeros pollo ya comprando otros y otros y otros ahorita si pueden ver en la parte de este cuarto tengo hay 63 porque si vendí bastante gracias a dios para la navidad mire que bendición queríamos saber qué tal había ido en diciembre cuéntanos gracias a dios mire hice todo lo que dios quiso en esta vida en este año pues a fin de año vendí todo lo que tenía en este cuarto ahora ya metí otros 75 a este lado y otros 75 al otro lado ya ahora supuestamente yo quizás no me hubieran encontrado quizás sólo nos hubieran hallado porque yo ahora iba a ir a vender pero como por el estado en cómo se encuentra la niña hoy con esa enfermedad no pude salir a vender pero espero que primeramente dios pues sea él quien siga dándole la sanación a ella y ya mañana o pasado yo pueda salir a vender y explíquenos qué es lo que pasa con rosarito pues mire que me le dio calentura y me le dio la diarrea y es por eso que ella se encuentra algo malita va pero ya yo siento que le va pasando porque ayer si hizo 11 asientos en todo el día sí y este pues si me preocupé mucho entonces viene yo agarre la biblia yo sola va porque no vino el servidor yo sólo agarre la biblia y le recé las letanías a la santísima virgen maría y tengo un calendario ahí de la estampa de la virgen de guadalupe y le dije que sea ella quien me ayude con la niña gracias a dios a ella noche ya pudo dormir bien porque antes de noche no durmió bien ella lloraba quizás por el malestar en que ella sentía vea lloraba pero ya hoy pues amaneció bien ya durmió tranquila y cómo te sentí rosalita mira bien la mañana ya ya mejor ya pero mira pero ya te sientes mejor ya 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 sientes que te sientes un poquito con más fuerza sí sí pero mire gracias a dios verdad de que pues como ustedes saben verdad hay situaciones que son así como que bien difíciles lo bueno que quizás pues sí verdad ella estuvo en esta situación pero pues ya ella sacó todo eso mal y ya se va recuperando la primera es lo bueno porque realmente la tercera sorpresa que veníamos el día ahora y es la que más si gusta ya casi vamos seis minutos como que tenemos un vídeo de dándole en la canasta y vamos a parte otro de la granja porque los adultos pero siempre enfocándola pero fíjense que precisamente por eso hemos venido por rosarito porque el día de ahora veníamos a darle una sorpresa pero saben que amigos antes quizá vamos a dejar esta sorpresa para el próximo vídeo y nos vamos a dar un tour a ver qué tal está la granjita de rosarito y bueno señores ya estamos acá en la granjita tal cual como lo prometimos antes de del previo del cumpleaños de rosarito venimos a ver qué tal está la granja y realmente nos hemos llevado un montón de sorpresas cuéntenos qué es lo que nos estaba diciendo que los primeros que se fueron cuáles fueron? las gallinas coloradas y hasta los gallos la gente vino a buscarlos hasta acá porque me preguntaban que tenía indias ponedoras y entonces pues vinieron y vieron que ya estaban bien entonces se las llevaron también a ellas así se las llevaron con todo y pluma solo las pesábamos en la báscula y así las vendimos salieron de 6 libras y de 7 ¿de cuántas de cuántas libras eran? de 6 libras de 6 libras wow llegaron bien bonitas gracias a Dios pues con eso el dinero lo fui jugando metí otros pollos y ya salió la primera tanda de lo que yo había metido o sea de que esto de aquí o sea de que usted volvió a invertir en pollitos chiquitos en pollitos pequeños ah mira ve ahora este es somato wow pero aquí hay 63 porque eran 75 también sí pero ya vendí unos hoy en fin de año pero mire ya se ven todos grandes Batman yo le quería preguntar aproximadamente cuántos pollos cree usted que se han vendido en esta fiesta de fin de año mire que no los conté porque como tenía todavía de los que me habían traído ajá y yo ya había metido de lo que vendí primeramente invertí otros 75 y 50 entonces serían 125 y 75 que saqué de este lado fueron 200 por wow wow gracias a Dios miren creo que me habían dejado una bendición la verdad una gran bendición realmente y créanme que a nosotros nos alegra bastante verdad porque realmente de ver que todo este proyecto está funcionando que le está dando un ingreso a usted para que pueda pues darle de comer a sus hijos y tener una mejor vida es realmente para nosotros bastante gratificante sí, sí, yo le doy gracias a Dios primeramente y a don Jason verdad que fue así como que me encontré con él y fue así como me llegó la bendición a la casa con todos los señores y señoras que me ayudaron de fuera del país gracias a ellos yo hoy tengo como mantener a mis hijos con este trabajo y es muy bonito porque uno pasa en la casa con ellos solo el momento que uno sale a vender los deja ellos y si no incluso hasta me la llevo a la niña wow y me dice mami vendo a cómo aquí aviso y ella como no sabe el precio y ella me dice mami aquí digo sí a cómo digo a cola cola el pollo dice ella jajaja y hasta dónde va a vender ni a César fíjese que me voy a caminar por todo el pueblo así alrededor del pueblo ahí vengo yo y aquí con los vecinos sí y me imagino que hoy para diciembre no salen vendiendo el pueblo sino que venían también aquí a buscar aquí vinieron a buscar qué bueno miren a buscar las gallinas hasta los gallos miren y en César y el propio 24 y el propio 31 vino bastante gente también vinieron sí vinieron a comprar hasta qué hora fue digamos la última persona ay mire la última que vino fue a las 5 y media de la tarde ese venía ese venía es que miren gente algo bien icónico mire usted no me va a dejar mentir del salvadoreño que deja todo para el último momento verdad sí yo pasé vendiendo por la casa de ellos fueron del pueblo fíjese los que vinieron y me dicen miren me dice me hablaron a pedro le hablaron y le dicen me vas a decirle a tu mamá que me mate un pollo que yo quiero uno y le digo quien es hijo de allá donde la rezadora ay váyale yo pasé en la mañana pero como no estaba ella no me compraron pues miren hasta las 5 y media de la tarde fue la última vez que de esta serie el último así es así que gracias a dios pues fue una gran bendición para nosotros ese día y ahí sigue bueno gente pueden ver verdad así como palabras de niña Ceci que para por todo yo sé de que muchos de ustedes verdad quizás este los que apoyaron en esta función han de haber puesto su esfuerzo ustedes saben que realmente los centavitos cuesta ganárselo verdad pero creo que no hay mayor recompensa para uno que a veces ayuda que ver que ese esfuerzo ha valido la pena pues niña Ceci aquí está verdad ahora tiene un sustento su vida cambió totalmente y todo ha sido pues gracias primeramente gracias a dios gracias a usted que pues tiene un buen corazón verdad y pues decidió apoyar esta causa y al final pues ellos tienen un medio y un sustento verdad para su familia no sé si tienen una palabra Batman y la verdad agradecerle a la comunidad verdad y a dios por haber permitido lo que es este proyecto y me da mucha alegría fíjate ver ahora a niña Ceci ya como dueña de su granjita verdad y saber que está sacando adelante ahora a sus hijos con el esfuerzo de andar vendiendo los pollitos y tal la misma vez el esfuerzo de ella y de Pedro que están pendientes también porque esto requiere bastante esfuerzo estar pendiente de los animalitos verdad y miren Ceci lo que le iba a preguntar la gente me imagino que aparte de compadre pollo grande más de alguno pequeñón se llevó se llevaron hasta uno que tenía dos libras y media si eso es lo que le preguntaba del que menos libras de cuánto había sido de dos libras y media me salió el último porque yo le digo miren le voy a venderle pero si usted lo quiere así porque ya grandes grandes ya no hay porque pedían de siete de seis libras de cinco de cuatro hasta ahí estaban bien ya de tres tres y media de dos y media fue el último el de las cinco y media a esa gente sí le fue un poquito más mal pero había tenido tarde ya no encontraron de los grandes ya no pero hay unas tomas ayuda para que vean cómo están ahí los pollitos y lo que me da más la curiosidad es que estos de los que son gallinas rojas pueden estar aquí con ellos ahora verdad y esa gallina la roja no ha puesto ningún huevo hasta la fecha si están bastante grandes se ve que que han crecido un montón y han crecido si venían bien pequeñitos bueno también este recordarles verdad de que ahorita pues el periodo que viene es un poquito duro para niña ceci porque realmente ahorita era temporada alta donde todo el mundo compra pollos y todo eso pero si usted conoce a alguien que tenga un restaurante verdad que consuma pollo casi que todos los días y pues quiere que niña ceci le distribuya o algo pues aquí encontrarán en la descripción de este vídeo el número de teléfono de contacto para que se puedan contactar con ella y pueden apoyarle verdad entonces bueno que más da con estas imágenes nos vamos despidiendo con los pollos de niña ceci y nos vemos ya con el cumpleaños de rosarito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!